que yo no veo Amigos, nosotros seguimos con muchísimo más de Actualizando a través de Somos Televisión Actualizando Piso, somosactualizando.com Gracias por continuar en nuestra sintonía Nosotros seguimos conversando con esta reconocida dermatóloga que nos visita hoy hablando de la psoriasis, un tema que ha causado mucha controversia en nuestro estudio Bueno, vamos a conversar de una vez y vamos a establecer esa relación que tiene la psoriasis Bueno, con el sol, veníamos a conversar un poco sobre esto en esta tarde, vamos a hablar un poco de ello Bueno, una vez que tenemos diagnosticada la psoriasis, pues entonces comienzan las recomendaciones al paciente En primer lugar, son pieles muy maltratadas por años de escamación, de rascado de colocarse en muchas ocasiones tratamientos inadecuados Entonces lo primero que debemos decir a la persona es que utilice jabones neutros, jabones suaves desde ser posible de niños y en la farmacia ahora se están consiguiendo jabones bastante suaves, un poco más costosos que los comerciales pero que son útiles para ellos Inmediatamente después del baño la persona debe llenarse absolutamente todo su cuerpo en donde tiene y en donde no tiene lesiones de crema hidratante la que consigue, la que le recomiende su dermatólogo Normalmente con un pH neutro, ¿no? Sí, debe usar protector solar todo el tiempo en cara, cuello y brazos en la ciudad y en áreas expuestas si va a la playa o a algún otro sitio El sol en muy moderada, muy moderada cantidad puede tener un cierto efecto benéfico pero jamás en grandes cantidades Persona que va a la playa y se expone o aquí mismo en la ciudad tiene una exposición grande por ejemplo en las colas que ahora vemos que nadie necesita ir a la playa para quemarse entonces la exposición es prolongada y muy fuerte entonces va a haber un rebote de psoriasis más bien Cuando hablamos de esa exposición moderada nos referimos a qué tipo de sol debemos tomar Pues lo mínimo indispensable porque tenemos 365 días de sol en... Sol intenso Estamos cerca del ecuador Entonces esta recomendación es más que todo las personas que viven en el sitio donde hay invierno entonces sí que pueden asolearse Había medicamentos hace algunos años que había que colocarlo y tener una cierta exposición a la luz ultravioleta Pero realmente el día a día, el salir de tu casa, montarte en el carro o en el taxi y buscar ya eso es suficiente, no debes estar exponiéndote el sol en cantidad Nuestro equipo de producción nos indica también que si es contagiosa la psoriasis No, y eso es por favor algo que quiero que todo el mundo se fije Porque sufre mucho el paciente psoriático pensando que los demás no se acercan a él porque puede pegarse Eso no es así, no es contagiosa Hay familiares que puede haber una predisposición familiar pero tampoco Nunca yo tengo pacientes que tienen muchísimos años de matrimonio y ni su pareja ni sus hijos tienen la enfermedad Así que tranquila que no es contagiosa Vamos a hablar de esas recomendaciones que yo sé que los amigos que a esta hora sintonizan Somos Televisión están interesados en saber cómo debemos hacer, cómo debemos actuar al momento de que nosotros sabemos que tenemos dentro de nuestro hogar un paciente con psoriasis Muy importante, ¿no? El contacto con la toalla, quizás los productos que deben haber los productos que debemos compartir y los que no debemos compartir Sí, como les digo no es contagioso pero yo pienso que todo el mundo debe tener su propia toalla y tener todas sus cosas de uso personal y no compartirlas con los demás tenga la patología que tenga Tenga o no tenga la patología, ¿cuántas veces se debe bañar un paciente? Bueno, en el caso de la psoriasis no se debe resecar mucho la piel Yo creo que con un baño diario y una buena hidratación, no más Yo pienso, a no ser que sea una... Depende también, uno tiene que ubicarse en el paciente Si es un paciente que trabaja en un sitio, pues donde un mecánico que realmente se ensucia muchísimo, pues bueno, tendrá que hacerse dos baños pero con jabón neutro e hidratación Se habla también de tratar este tipo de patologías con lo que son las fototerapias Esto relacionado con las luces ultravioletas, ¿qué eficaz o qué número de eficacia puede tener este estudio? Bueno, el tratamiento de la psoriasis son muchos El tratamiento tenemos tópicos que son esteroides, todo depende Si tenemos una psoriasis suave, podemos tratarla con antibióticos porque hay muchas bacterias cerca de las escamas, esteroides, emolientes, hidratantes Los esteroides pueden ser locales, pero en caso de que sea más extenso podemos usar esteroides sistémicos por tiempos cortos, ¿no? Ok También hay otras terapias sistémicas, hay fototerapia que las personas que tienen, que los médicos que tienen el aparato lo usan y tienen buenos resultados La única dificultad que yo le veo como paciente es que tiene que ir dos o tres veces a la semana a practicarse la fototerapia entonces eso dificulta un poco para el día a día Y bueno, lo último que tenemos son la terapia biológica que es realmente una bendición para los pacientes psoriáticos y para los médicos que tratamos a los pacientes con psoriasis porque la terapia biológica son vacunas que si se colocan en personas que lo necesitan, que la mediten realmente las limpia, las limpia de lesiones y entonces pueden volver a tener una vida normal vestirse lo que quieran, ir a donde quieran y verse libre de lesiones Exactamente, doctora, también hay dos señalamientos en relación a estudios que se han realizado en lo que es los genes bastante relacionados con la psoriasis y también el estrés dos vertientes pues que estamos viendo o nos vemos afectados nosotros como seres humanos el estrés y obviamente los genes también pueden ser hereditarios Sí, no, hereditarios no es, puede haber una predisposición familiar que es diferente y sí, hay unos genes que se están estudiando que están involucrados en la psoriasis se ven más en pacientes con psoriasis En cuanto al estrés, el estrés es una enfermedad que estimula todas las enfermedades empeora el acné, empeora la caída de cabello, empeora el vitíligo, empeora la psoriasis Es nuestro peor enemigo Sí, y baja las defensas, por tanto va a dar más problemas de otro tipo no solamente dermatológicos, infecciones respiratorias, virales, de todo Exactamente, no me puedo escapar de preguntarle también sobre la epidemia de sarna que está atravesando nuestro país, de escabiosis, esto en relación a que nos vemos bastante afectados y que bueno, es algo que llama bastante la atención a las personas porque es una de las enfermedades quizás dermatológicas que se conocen más y bueno, las personas le tienen más miedo acá en nuestra sociedad para que nos hable un poco de ello también Bueno, mira, la escabiosis comúnmente llamada sarna siempre ha existido el problema es que tenemos aproximadamente unos 3 años que no tenemos el medicamento efectivo en el país no lo hay, entonces eso ha hecho que esta enfermedad prácticamente se haya vuelto una epidemia y cuidado si no una pandemia no hay día que no veamos familias enteras con psoriasis, perdón, con escabiosis Con escabiosis, tenemos dos temas acá, mezclados bastante importantes En este momento, bueno, lo que podemos decirle, esta mañana yo vi una paciente con escabiosis y me dijo, doctora, pero yo no soy sucia, eso no es claro Ah, eso iba El desaseo pues empeora la situación, pero no, las personas que se bañan todos los días también lo pueden tener es producido por un ácaro y el ácaro se pega de persona a persona, no de animal a persona de persona a persona se ha difundido es por la falta de medicamentos en este momento se consiguen muy pocos los medicamentos para uso humano y nos hemos visto ya en la necesidad, y yo lo hago, de usar medicamentos de veterinaria de veterinaria, tratando de mezclarlos y bueno, adecuarlos a no inyectárselos al paciente ni dárselos tomados, pero por lo menos locales y darle pues las recomendaciones Lo importante es hacer el diagnóstico, porque muchas personas que tengo escabiosis no la tienen entonces lo primero es hacer el diagnóstico Ayer vi un paciente, que si me está viendo se va a acordar de mí un paciente universitario, que le recomendaron echarse creolina y se echó creolina está totalmente quemado, menos mal que fue solamente en los miembros inferiores y entonces ahora tengo que tratarle la quemadura y posterior a eso pues la escabiosis Hablando de la psoriasis y la escabiosis, también sería grato relacionarlo un poco con la relación país, relación actual que estamos viviendo en nuestro país esto bueno, si ha influido de tal manera que hayan subido los índices en relación a lo que son estos casos Lo de la psoriasis no, lo de la psoriasis no han subido, pero lo de la escabiosis sí porque si no hay el medicamento, entonces eso se va extendiendo de familia en familia y bueno, a mí una persona me dice, mire tuve un bebé hace dos meses en el hospital y desde que salí del hospital de alta no paro de rascarme toda la noche desesperado y el niño está lleno de lesiones y mi esposo también o sea, esto ha sido una cadena enorme Doctora, una recomendación que usted quiera hacer a las cámaras de Actualizando somos televisión en relación al cuidado de la piel también a evitar este tipo de enfermedades como la escabiosis que nos está afectando muchísimo y bueno y si tienen psoriasis, bueno, a tratarla de la mejor manera con profesionales como usted En cuanto a la escabiosis, pues todo paciente debe acudir para que nosotros podamos ayudarlo en la medida de nuestras posibilidades y las recomendaciones para que se pueda curar él y su grupo familiar y su entorno En cuanto al paciente consoriático, bueno, que hay muchos pacientes consoriáticos que tienen muchos años que se automedican porque han perdido la esperanza piensan que es una enfermedad que no tiene cura pero sí tiene tratamiento, sí es bien controlable y con los nuevos medicamentos, pues hacemos que la persona se limpie se sienta bien y tenga una vida mucho mejor De igual manera, ya sé que hay muchas personas que están interesadas en contactarle para que puedan asistir a su consulta y bueno, tratar alguna irregularidad que ocurra en su piel Bueno, mi nombre es María Herminia Araujo, trabajo en el Centro Empresarial Plaza Madrid en el segundo piso, oficina 2-7, todas las tardes de 2 a 5 por orden de llegada El teléfono es 0251-253-2070 y el celular 0416-651-6041 Bueno, muchísimas gracias doctora, un placer tenerla esta tarde en nuestro programa Es la doctora María Herminia Araujo, dermatóloga de nuestra ciudad y nos vino a hablar sobre la psoriasis y la escabiosis en nuestro programa Pero nosotros vamos a hacer una nueva pausa comercial y en un instante muchísimo más de Actualizando a través de Somos Televisión Ya venimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!